Música Hola Sandra, hola Sandra, oye, dime, cuéntame algo sobre lo que ha pasado con lo de Alima Bueno, pues Alima lleva más de un año luchando por la condonación de la deuda Su casa fue subastada, se la quedó la caja que hacía la mancha Durante ese año hemos paralizado en dos ocasiones su desahucio a través de los juzgados El banco en ningún momento le ha contestado, no le ha dicho nada Antes de ayer venimos hasta aquí porque tenía una nueva fecha de desahucio para el día 11 de octubre El problema que tiene Alima es que tiene dos niños, pero ambos son mayores de 3 años Entonces conforme a la ley antidesahucio del gobierno, Alima no puede acogerse Porque sus niños no tienen derecho a permanecer en la vivienda ya que son mayores de 3 años Eso es uno de los apartados de la ley, que el recurso de inconstitucionalidad que la plataforma elaboró Cuestionaba ante el constitucional Finalmente, a pesar de que los niños no cumplieron los requisitos para estar dentro de la ley Y por tanto la familia de Alima tampoco Caja Castilla-La Mancha paralizado el desahucio previsto para el día 11 Alima puede permanecer en la casa Y mientras seguimos luchando por la condonación de su deuda Como dicen los cuentos colorín colorado Este cuento todavía no se ha acabado Muchas gracias La confirmación de la paralización del desahucio Entonces al final lo hemos hecho porque el director lo confirmó Lo llamó por teléfono y nos confirmó que él había paralizado ya Y que tenía el escrito de la confirmación de la paralización del desahucio ¿Por qué se ha paralizado? ¿Gracias a las movilizaciones? Gracias a los compañeros de la plataforma, las movilizaciones ¿Cómo se llama? La acción gorda que hemos hecho aquí el día 2 Hasta que hemos llegado a romper una puerta pero sin querer Entonces todo esto y el apoyo de los compañeros Vale, ¿te han dado soluciones entonces el banco? Me han paralizado por el momento el desahucio Entonces tengo que seguir luchando para la condenación de la deuda De nuevo a protestar porque Ibercaja Está presionando, está acosando a las vecinas de la corrala utopía Desde aquí queremos de alguna forma denunciar Que tanto la corrala utopía Como Buenaventura que el otro día fue desalojado hace dos días Con policía armada hasta los dientes en Málaga O como el edificio que han ocupado vecinos y vecinas Con la plataforma afectada por la hipoteca en sal Y que también quieren ser desalojados Pues lo que queremos es denunciar que Ya que el Estado no cumple con la función social Que es su deber de dar alojamiento a familias Y familias que han sido desahuciadas O que no tienen acceso a la vivienda Pues lo que solicitamos desde aquí a Ibercaja Es que paralice el desahucio De las vecinas de la corrala utopía Además apoyamos la propuesta de la corrala utopía Que está solicitando Ya que el banco no les hace caso Al Estado que cumpla su función social ¿De qué forma? Pues con lo que se acaba de poner en el espacio público La expropiación de la cantidad de viviendas Que tienen los bancos Y que no les están dando uso Hace poco se aprobó en Andalucía Una norma que ha puesto Esa función social que debe tener la vivienda En el espacio público Pero de forma temporal Lo que reivindica o lo que pide la corrala utopía Es que empiece el Estado A expropiar esos edificios Que tienen la banca Y que no le dan salida Es decir Que están vacíos Que no son utilizados Que no se les da uso Mientras millones de personas Son expulsadas de sus casas Por otro lado Queremos también Empezar a denunciar En todas estas acciones La reforma que ha hecho el Gobierno Del Código Penal Y que se aprobará dentro de poco Porque tienen Mayoría absoluta Una forma muy poco democrática De actuar Uno de los códigos Perdón El Código Nuevo Penal Tiene un artículo El 557-TER Que va directamente dirigido A las acciones de la plataforma Afectados por la hipoteca Y por supuesto Otros movimientos sociales Pero en él Se dice Que estas ocupaciones Como las que hacemos hoy Y hemos hecho otras veces Y hacemos todas las semanas Para ser penadas Con cárcel Es una forma de Introducir el miedo en la sociedad E intentar Ya que no pueden A través de la palabra Intentar Presionar Legislando Legislando Sin escuchar Lo que la población Lo que la ciudadanía Les está diciendo Por tanto También Decimos aquí Fuertemente Que rechazamos La reforma Del Código Penal Que propone El Gobierno Y que anule Esos artículos Que criminalizan Y penalizan La protesta La protesta social De una ciudadanía Si se puede 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 De una ciudadanía